El presidente ruso Vladimir Putin dejó bien clara la buena relación que tiene con su par chino Xi Jinping. El fin de semana le regaló una inmensa caja de helados rusos por su cumpleaños. Xi cumplió 66 años el sábado, cuando ambos mandatarios participaban en Tajikistán de una reunión sobre seguridad en Asia. Trajimos buenos regalos y el helado de Moscú que a usted le gusta, así como algo más que podrá usar cuando celebre su cumpleaños con su familia. Putin también le obsequió allí un jarrón, bautizado un día soleado. Finalmente, ambos dirigentes brindaron con champán para festejar.